Por fin tendremos una película de Invin... Ok, ya, en serio. Y es que según el medio de Direct, la producción de la película live action de Invincible sigue en pie. Y digo sigue en pie porque este proyecto se lleva realizando desde 2017. La producción estaría a cargo de Robert Kiltman, autor del cómic de Invincible. Además de que la escritura y la dirección estaría a cargo de Seth Rogen y Evan Goldberg. Lamentablemente es toda la información que tenemos por ahora. Sin embargo los fans ya han comenzado a pensar quién sería el indicado para interpretar a Mark. Y las opciones van desde Derek Lu, quien interpretó a Jordan Lee en la serie de Gen B. Y mi personal favorito, Ryan Potter, quien interpretó a Beast Boy en la serie de Titans. Además también hay fancas para saber quién será el siguiente Omni-Man. Las opciones van desde Henry Cavill, Jon Hamm, Jeffrey Dean Morgan y mi opción personal, Chris Pratt. Porque yo creo que podría hacerlo bastante bien. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Invincible necesita una película live action? Y si la respuesta es sí, ¿quiénes son sus candidatos para esta película? Y si la respuesta es sí, ¿quiénes son sus candidatos para esta película? Gracias.